Y se vienen las elecciones y que no falten las recomendaciones de su policía nacional Como es sabido por todos, se vienen las elecciones Y con cariño y respeto unas recomendaciones Para que las tenga en cuenta antes de ir a votar Y después un mal momento usted no tenga que pasar Viene la segunda vuelta, así que ojo al alboroto Mejor vote en sano juicio y no en lagune su voto Si respeta la ley seca, se evitará un estrés Porque de pronto bien prendo, vota por el que no es Antes, durante y después de usted salir a votar Hoy queremos recordarle que lo ideal es no tomar Le puede salir muy caro porque bebiendo se peca La multa es bastante alta si se infringe la ley seca Para aquellos ciudadanos que impidan la votación Esto les puede costar más de cuatro años en prisión Y el que amenace o presione pa' votar por un candidato Es de cuatro a nueve años guardado por un buen rato El que engaña a un ciudadano pa' votar por un partido Cuatro añitos en la cárcel mínimo estará metido Y por si acaso usted piensa unos bóticos comprar De cuatro a ocho años en la cárcel puede estar Suplantar a un sufragante o votar más de una vez Prisión de cuatro a ocho años tendrá que pagar después Y el servidor público que más de una vez deje votar Prisión de cuatro a nueve años después tendrá que pagar Estos son algunos de los delitos electorales Y recomendaciones de su Policía Nacional con la actitud 5-8